Ahora sí, Blanquita, más para adelante, Blanquita, Blanquita, eso, Parejito es Blanquita, porque aquí estamos grabando. Estamos grabando y lo vemos en todo Estado de Sonido y en toda la República Mexicana. A ver, Parejito dice derecha, izquierda, derecha, izquierda, y dice, ¡Brenó! ¡Brenó! Derecha, izquierda, y ahora sí, ponemos la piña al hombro, la piña al hombro, eso, a ver, Blanquita, vamos girando, y todos atrás de Blanquita lo ven, Blanquita, vámonos, por todo el barrio, venga Blanquita, vámonos por todo el barrio, Blanquita, todos atrás de Blanquita lo ven, ahora sí, Blanquita, vámonos, eso, atrás de Blanquita una piña, atrás de Blanquita, ahora sí, ahora sí, ya te voy dando una piña, atrás de Blanquita, vámonos por todo este barrio, con todo este barrio, con todo este barrio, con todo este barrio, con todo este barrio, recuerden que ahora son reservados, porque ahora es diciembre, no han descorrido, y el salón de los vinos, ya tenemos muchas fechas, así que, vamos a recorrer todo este barrio, vamos a recorrer todo este barrio, a ver dónde viene Blanquita, 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 a ver, Blanquita, Blanquita, por aquí, de este lado, a ver, de este lado Blanquita, ahí donde está tu madrina, una a una, los que ya se van, mira Blanquita, te subes de este lado, te vas bailando, te das la vuelta por allá, te das la vuelta a todos los piñas, a ver, ahora lo ves haciendo ejercicio, con las piñas en el hombro, a la mío, a la barra, a la mil bombas, Blanquita, a la Blanquita, aquí se ve, vale, eso me hago, ahora sí, ahí ya, y arriba la soltera, y arriba, vete con el vaso, Blanquita, con el barra, eso, eso, Ahí te va en siguiendo Ahí te va en siguiendo Ahí va la chica Si nos van a la zumba Eso De derecha Izquierda Y ahora sí La pinta de balanza Eso ¡Qué bonito! Y ahora sí Ya ves Viendo por acá Viendo por acá Así bonito Venga Ahora sí Ponemos la pinta al piso Venga la pinta al piso Venga Se vengan sus picas Eso es de ustedes Y vamos girando 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 Eso Y arriba a las mujeres Y ahora sí Venga la pinta al piso Eso Derecha Izquierda Derecha Izquierda Parejito 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 Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Eso Eso Arriba Río Quiro Quiro Y vamos Para atrás Eso Venga 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 la pinta al piso Venga la pinta al piso Venga la pinta al piso Venga la pinta al piso